Todo tu amor Solo quería escribir esa canción La que conquiste plenamente tu interior Y que pondría para actuar con la razón Encuentro todo si te digo lo que sos para mí Para mí Es el comienzo y hablaremos de dolor Que defendiste con grandeza Y hoy sos vos la que me enseña Que ante todo hay que seguir Solo te pido, nunca te alejes de mí Ay, de mí Hoy entre orden y desorden Encuentro algún acorde y hago esta canción Porque desde el vientre ya se siente Todo tu amor Hoy entre orden y desorden Encuentro algún acorde y hago esta canción Porque desde lejos se presiente Todo tu amor Ay mamá, por favor No lo olvides No Lamentó reconocer en ocasiones malos tratos adopté Voy buscando componer Voy buscando componer desde adentro disfrutar ese placer Los de afuera son de palo Te lo digo una y mil veces Soy humano Voz de tía, melodía De noche, ángel que guía Te amo y te defiendo Te amo y te defiendo Sos sagrada Invocando tu carisma Ya me basta Sos mi diva heroína Eso calma Un sueño Que seas feliz Que seas feliz Hoy entre orden y desorden Encuentro algún acorde y hago esta canción Porque desde lejos se presiente Todo tu amor Entre orden y desorden Encuentro algún acorde y hago esta canción Quiero que lo tengas bien presente Lleva tu amor Lleva tu amor Ay mamá por favor No lo olvides No Solo quería escribir esta canción No lo olvides Gracias.